nueva sección los consejos del tarot bienvenidos bienvenidas de nuevo a este vuestro canal energía y sanación antes de empezar y como siempre pediros que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que podáis ir siguiendo todos los vídeos que vaya subiendo me ayudaría mucho que lo hicierais gracias constantemente muchos de vosotros me soléis pedir que os echen las cartas para poder conocer vuestro futuro y lograr así aliviar vuestro sufrimiento salir de dudas y tener nuevas perspectivas de futuro como bien sabréis los que me seguís en el canal o los que me conocéis personalmente yo creo firmemente que el futuro nos lo forjamos nosotros mismos según nuestras creencias pensamientos y como no bloqueos y memorias erróneas tened presente que el tarot que voy a usar es el tarot osho zen lo voy a apoyar con el tarot del jo ponopono el tarot de osho no va a responder preguntas concretas del tipo tendré novio pronto o me darán el trabajo que deseo por el contrario este tarot podrá deciros cómo tenéis actualmente las energías e intentaré leyéndolo aconsejaros lo que debéis hacer para corregir aquello que os impide lograr vuestros objetivos por el contrario este tarot podrá deciros cómo tenéis actualmente las energías e intentaré leyéndolo aconsejaros lo que debéis hacer para corregir aquello que os impide lograr vuestros objetivos lo apoyaré como os he dicho con el consejo y la orientación que me dé el tarot de jo ponopono así espero lograr transmitiros aquellos consejos que son necesarios para ayudaros a diseñar vuestro futuro de una manera consciente y positiva quiero que este canal siga teniendo el objetivo por el que fue creado ser una herramienta más para el autoconocimiento y la resolución de aquellos problemas con los que nos encontramos día a día y que ineludiblemente tienen una base energética o espiritual como siempre os digo todo el poder está en nosotros mismos en el momento que nosotros cambiamos toda nuestra realidad cambia enfocaros en los consejos sin apegaros al resultado el universo sabe lo que es mejor para vosotros qué lecciones tenéis que aprender y qué piedras tenéis que sortear aunque en algunos casos eso no sea lo que vosotros desde el ego deseáis no hace falta que visualicéis el vídeo en el momento que lo publique la respuesta estará aquí para cuando vosotros la necesitéis será entonces cuando tengáis esa duda cuando será el momento perfecto para escucharlo y saber lo que está destinado a guiaros y ayudaros si en el momento en que lo veis no os suena con vosotros es que no es vuestro momento soltadlo y dejadlo para otra ocasión haremos tres tiradas en cada vídeo os dejaré escoger la opción que creáis que es la que debéis elegir para que podáis escuchar aquella respuesta que es la idónea para vosotros sería mucho más fácil hacer una sola tirada general pero pienso que de esta manera perderíamos la posibilidad de profundizar un poco más para elegir la opción solo debéis dejaros llevar no penséis, la primera intención es la que suele ser la correcta no os compliquéis pensando y deduciendo eso solo puede llevaros a error si tenéis alguna duda ya sabéis que siempre estoy a vuestra disposición para resolverosla y recordad no dudéis en dejar en los comentarios aquellas preguntas que deseéis que os responda sed felices